Tras varios días de permanecer instalados en el Zócalo capitalino, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas decidieron retirar dicha movilización para dejar libre el espacio con motivo de los próximos festejos patrios. Durante una reunión encabezada por el líder sindical Martín Esparza y luego de haber sostenido negociaciones con diversas instancias gubernamentales, acordaron levantar el plantón que mantenían en el Zócalo desde el 1 de septiembre pasado. De manera que la madrugada de este jueves retiraron lonas, estructuras metálicas y casas de campaña, además de diversos artículos que conformaban el campamento ubicado frente a Palacio Nacional. Tras esta liberación dan espacio para que se desarrollen los festejos del 15 de septiembre, donde se espera que el presidente Felipe Calderón dé el grito de independencia desde Palacio Nacional y se lleve a cabo el desfile militar del día siguiente. Reporto para Noticieros, Nuestra Visión, Gamaliel Velasco. Noticieros, Nuestra Visión por ela.